Tantos gilipollas y tan pocas balas. Anda, alejame el día. ¡Aquí me fusil, aquí me pistola! ¡Uno la tiró la otra cosa! ¡Aquí me fusil, aquí me pistola! ¡Uno la tiró la otra cosa! Me tomabais por muerto, pero Hello soy yo y he vuelto. Más invaduro y mucho más fresco. Sigo en tu disco comiéndome las bases, las pastillas y las rayas. Amor discos. Psicoterapéutica. Me tomabais por muerto, pero Hello soy yo y he vuelto. Más invaduro y mucho más fresco. Me tomabais por muerto, pero Hello soy yo y he vuelto. Grave, grave, grave. Me vuelto más invaduro y mucho más fresco. Me voy a entrar. Grave, grave, grave. Grave, grave. Hoy tu culo va a durarme lo que oí en telediario. Yo mezclo con absenta de noventa lo que tuco el legendario. Lo hago grave, lo hago suave. Soy una vez sobrevolando mi barrio. Estoy decorando mi barrio porque ya salí de lodo. He subido al mismo cielo y he encontrado el mismo barro. Que solo Dios pasea del diva del carro. Y que solo quien tu crees sigues siendo el mismo guarro. Es la balanza, esa que no compensa. Dime, cuánto pagarías por poder comprar mi alce. Ser bien la en mesa, mi flow describe, se divide. No hay ni Dios quien me derribe. Muchas peleas sin ninguna me prohíbe. Besar mi culo pibes, mi estilo suave. Que vuela con mi nave, que vuela a rave. Que viene hardcore con su camfor no hace grave. Lo hago adrede, meto el dedo donde no te cabe. Traje hip por aje, dejo por traje. Mi flow espina china la que realiza el masaje. Dime, ves la balanza, esa que no compensa. Cuánto pagarías por poder comprar mi alce y servir la en mesa. Guaya, guaya, guaya. Guaya, haha, guaya. Guaya, guaya. Guaya hi! Guaya, guaya. Unastic passt Guard. Um, empie, una venta where ha, yendo. Cuando olía, mi cuerpo debería estar así. Gracias por ver el video.